¡Ya tenés, Barrosi! ¡Ya tenés! ¡Ay, ya tengo! ¡Hasta me hiciste llorar! ¡Me hiciste llorar de coraje! ¡Cuando vi la cara! ¡Pero cómo le hiciste que lo pegaste! ¡Con cuidado! ¡Ay, se la echaste buena! ¡Ay, se la echaste buena! ¡Ay, se la echaste buena! ¿Por qué? ¡Es que le hiciste llorar! ¡Por qué no habías hecho esa broma! ¡No puedes! ¡Amor, que no se mueve! ¡Y amarrarlo así en el teléfono! ¡Ay, se la echaste bien! 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 nuevo este es que yo cuando vi la caja es que yo vi la caja es que esta nuevito si si es que la verdad quien no se va a emocionar se pone todo emocionante ahí lo van a ver ay yo no te voy a decir que es tu lo vas a ver y pues te has ganado con el desempeño que le has echado ganas y pues como les digo yo puede que pues cada quien hay algo tambien pero pasa adelante asi es asi el zapado ya es tuyo ah que no tambien antes me di alguna broma tambien ah ya le habian hecho broma si si pero esa si nos esperaba esa broma otra broma otra broma asi 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 como no me di cuenta es que la emoción la pegó como es es que hay que creerla la verdad que no me lo puedo creer si es cierto la verdad uno siempre se pone emocionado si pues la verdad que gracias noe por por ese gran apoyo que que me diste verdad que es que a veces me molesta en la casa y me dice Rosy cual es tu sueño como dijo cual es tu sueño mas grande le digo entonces yo a veces lo molesta no a el me lo molesta la primera vez un estabilizador me dijo ah me puedes molesta Rosy cual es tu sueño pero ya como tiene como 3 meses que que ya nadie a dormir le digo yo ya molestando pues nunca me imaginé que el me iba a dar esta sorpresa y tambien gracias Toñita gracias por por eso pero que la verdad que yo siempre he querido una de eso le digo a mi esposo que algun dia la vamos a tener me dice el que eso vale en caro me dijo si pues mas despues como a veces los videos se mueren verdad pues si hoy si ay no pero a mi no me parece me falta la broma que el video de verdad si eso si es destapalo todo el modo eso ya es tuyo miralo como viene entonces es verdad que él viene con nai la idea es la idea es le voy a decir yo aqui de que cada quien pues digamos que Rosy pues ya tiene su ratito conmigo esta trabajando entonces siga si ya pues le he hecho varios regalos tambien a Rosy Rosy no se ha quedado atras siempre le he hecho regalos la unica que no les he dado regalos es a Elena y a Dayana ajá entonces pero si les voy a hacer un obsequio a ellas tambien osea aunque Dayana no este conmigo pero participo conmigo y trabajo como cuantos tiempos dos años va dos años va dos años y pues cada quien para que lleve un un recuerdo que quede que quede marcado ese recuerdo y pues tambien se lo han ganado con sus empeños con sus esfuerzos entonces ya pronto pues le voy a hacer un regalo a Elena y a Dayana ajá a ellas pues estoy consciente de que ellos no les he hecho nada ni a Elena no les he regalado nada ni a Dayana ajá ahi para que todos digan que somos pareja entonces ahi tambien para todo pero eso ya seria mas adelante hoy como fue el cancho pues acá en Dayana entonces si asi es ahora yo pues por rato estoy ajá ahi como les digo yo pues mas adelante ajá y pues como eso va a ser normal si asi es yo se que alguno van a decir ahi a Rosy ya muchos regalos le estas dando esta pregunta yo se que alguno van a decir asi si oigan no si es pero como dijo Noe se lo ha ganado ajá asi es ya mas adelante ya les toca a los demás pero no se puede decir que di aqui si asi es verdad que ay si que ya no lo pude ya no lo pude estapar por la emoción no lo pude estapar si miren pues yo tambien quiero decir algo tambien de que mas adelante pues voy a apoyar a mis otros tambien osea de que pues allá pues eh no se ha abierto las puertas ajá como les digo va de que pues allá en el emisfero pues ahi siempre hemos grabado casi la mayoria los videos actuaciones haciendo chuchitos tamales y asi va entonces tambien ellos pues tambien se han ganado un regalo tambien si asi es pero como les digo yo quisiera apoyar a toda mi familia todo junto pero ustedes saben de que no se puede no se puede pues paso por paso paso por paso si asi es poco a poco ahora enseñame como se hace como se hace el imán 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 cuando vas a conectar tu teléfono que este a la cámara aqui osea que la cámara asi porque asi te esta guiando mira ahi esta la cámara entonces aqui esta la cámara y la pones asi no es como aqui mismo te indica tiene que esta la cámara hay calor Toñito si yo se sude si de veras si esto ya viene todo configurado ya ya este ya no es necesario y andar adelante este ya listo para trabajar listo solo la sendes ya estas grabando hoy si mis videos van a estar bonitos hoy si todo al cien dijimos si pues muchas gracias verdad que tambien a Toñita a Noel y a a todos ustedes que nos han apreciado pues hoy si el club asi que no te desesperes Elena ya el club ya esta en el plato no te preocupes yo voy a esperar en el plato en el plato ya primeramente yo poco a poco voy a ayudar a toda mi familia y pues tambien a todos todo general asi es pero va paso por paso si despacio dijo poco a poco ah si esta en el lloro Toñito tiene tambien ya tiene ya oye voy a aprender voy a aprender que yo nunca he agarrado un estabilizador sabes que lo único que hago levantate cuando lo dejas de grabar cuando lo dejas de grabar solo venis vos lo giras esto para aca sabes de que tiene que quedar aqui ajum eso si eso y que encaje ahi esta el ah mas peor que un bebe si eso quiere modo lo tienes que cuidar voy a aprender quiere modo entonces si si no lo encendes porque no tiene nada no lo vas a arruinar si que el teléfono no se puede su bolsa como no tiene su peso si puede algo 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 complicado entonces lo enciende cuando ya tiene el teléfono si pues si ya lo puede encender ella su abonita estamos por Rosy si pues entonces si que muchas gracias por el regalo que les ha entregado a Rosy muchas gracias a Dios y muchas gracias también a Toñita ajá Toñita así es muchas gracias a Toñita y a Noe así es la idea mía de que poco a poco se nos sirve apoyándonos porque cada quien pues eh necesitamos apoyo así como ustedes nos están apoyando también los videos echarle ganas todo eso y pues gracias a Dios pues ya vamos poco a poco creciendo también y eso pues a mi no me orgullece para nada porque como digo yo de nada me sirve que tengo un canal de un millón y ya son los cosas hoy si como que entonces como siempre dije en el principio cuando inicié el canal poco a poco así como soy y así voy a terminar ok si así es no voy a ser como como orgulloso de solo cosas solo babosada entonces a mi no me gusta eso si porque así muy se ve se ve muy feo dijo si usted mismo se ha dado cuenta si me gusta ser realista dijo que muchas gracias me quedaste en palabras si la verdad la verdad que muchas gracias pues la aprecias a todo el grupo así es así es amigos y pero si ya quería y que me haces tú de que era el nuevo no yo dije que no lo puedo creer dije yo como ellos han salido son los primeros si fue adiós este es el Osmo 3 este es el Osmo 3 estaba uno el Osmo 1 y el Osmo 2 o sea de que era así como de el Osmo ay te llamamos si me estoy diciendo que estuvo bonito todo es que este es el Osmo 3 estuvo bonita la broma diga ustedes si me estoy por acá vamos a dejar este video amigos y bendiciones para todos esperemos que se cuiden nos vemos y